Car Shop de la ciudad de Limpio te ofrece una completa gama de lubricantes, repuestos, parte eléctrica y cremalleras para vehículos. Car Shop SRL comercializa autopartes para todas las marcas japonesas, coreanas, brasileras y argentinas. Tiene la característica de que sus colaboradores se capacitan constantemente además de facilitar la entrega a domicilio de los productos y con garantía del fabricante. Por otra parte ofrece permanentemente descuentos de hasta el 30% a todos sus clientes. Más información al 0981-446-917, 0981-410-520 y 021-782-151.